Saludos amigos y amigas del Breaking News Green and Coffee Estamos aquí nuevamente a un episodio más Este que te habla Jorge Carlos Lugo Aquí me acompaña Enrique Fernández Arturo Ferrer Hoy tenemos un invitado especial Muy especial para nosotros Jorge Castro de Box Lab Saludos Aestro Cero del área oeste ¿Qué es la que hay Jorge? ¿Están bien? Todo bien, todo bien Trabajando más que cuando no teníamos la plaga esta Pues hoy Jorge nos acompaña Porque además estamos hablando de las últimas cervezas que ellos hicieron Que se llama el Maizal El Maizal es un Imperial Lager Los Imperial, las cervezas Imperial más o menos datan del 1800 Que se hacían en Inglaterra Eran cervezas que se hacían en Inglaterra Con alto contenido de alcohol Mayormente eran stout Y se enviaban de Inglaterra hasta Rusia Que eran consumidas por la corte imperial Y muchas veces los sales Pero con este movimiento de cervecitas de Tazán Pues cambió esto Y ahora pues otras cervezas Además de Stout Pues vienen también en este formato Que impida mayormente lo que significa que es El mismo estilo de cerveza Pero con más contenido de alcohol Tal vez más compleja en cuanto a la receta Se refiere El 10% para arriba El 10% para arriba Como esta cerveza que vamos a hablar es el Maizal Que vi que me gustó mucho El arte que hiciste Que me recuerdo mucho A una película de John Roderick, Stephen King Children of the Corn ¿Qué nos puedes decir del label, del nombre, de la receta? Vamos, adelante El Maizal es una cerveza que yo quería hacer hace un montón de tiempo Yo siempre No siempre Pero usualmente dentro de lo que hacemos en BoxLab Intentamos En la mayoría de los casos Tratar de salirnos un poquito de los estilos Y a mí siempre me interesó la idea De una cerveza hecha con levadura de lager Que fuera seca Y que fuera con alto contenido de alcohol Porque siempre he probado cervezas tipo lager Y usualmente O sea, no es la primera vez que se hace esto en el mundo, obviamente Pero usualmente son cervezas un poco más livianas, etc. So, tomando en consideración un poquito lo que usualmente hacemos En cuanto a estilos Que nos tratamos de no hacer lo mismo todo el tiempo Y tratamos de variar bastante los estilos de cerveza Que a veces hasta inventándonos un estilo por joder Tú sabes, como que decidimos hacer esa receta este año Y justo antes de que hubiera el cierre Del gobierno y de las empresas, etc. Pues ahí exactamente la envasamos esa misma semana Y entonces, bueno Y la envasamos tomándonos en consideración Que es una cerveza que como tiene un contenido de alcohol alto Pues que puede aguantar un tiempo De incertidumbre total Porque de verdad ya nosotros volvimos a producir Y estamos produciendo bien poco a poco Estamos tirando batches ya esta semana Y la semana pasada Se han tirado tres Pero como tenemos que venderla bien poco a poco Pues entonces lo estamos cogiendo suave Me imagino que hablaremos más de eso En la cuestión de la industria Pero el nombre del maizal Viene básicamente porque la cerveza Tiene flake maize, tiene maíz Entonces, por mucho tiempo El mundo de la cerveza artesanal Había como, casi como un grito de guerra Un poco de decir como que Ah, yo no hago cerveza con maíz Ni otro ni Lo que, obviamente hay formas creativas De utilizar eso Y no tener que ser, ¿no? O sea, exactamente lo que hacen las cervecerías grandes Con los super light lagers y eso So, hoy un poquito Estamos jugando con eso Y el nombre viene literalmente por eso O sea, no hay una profundidad Más allá de que Ah, sí, esto es un concepto Profundo, tú sabes Literalmente es Porque usamos un montón de maíz en la cerveza Y lo de Children of the Corn La referencia a Children of the Corn Es una iniciativa De nuestro artista gráfico De Eric Rivera Que es natural de Mayagüez Y no sé si está viviendo en área metro ahora mismo Pero es una persona súper creativa Es músico también Como algunos de nosotros Lo conocimos más por ese lado Este... Sí, tú sabes qué Yo soy artista gráfico también Y cada vez que yo veo Este... Los artes de ustedes Yo los veo Como si fueran Flyers De banda Literalmente Porque tiene ese Ese concepto Y parece como Un flyer de banda Eso es lo que me gusta De los artes de ustedes Este... A mí me gustan Los artes de ustedes Así Como director de arte Como artista gráfico Igual a mí Me encantan A mí me gustan Y literalmente Es como que Tiene ese lado De ustedes Musical Porque ustedes también Trabajan en ese lado Este... El área oeste En Puerto Rico Ha sido la cuna De rock En Puerto Rico Y... Yo sé que ustedes Tratan de Infundir eso también En los artes De la cerveza de ustedes Y gracias por eso De verdad que Los artes A mí me encantan Están con los estilos De cerveza que ustedes hacen Están súper cool De verdad De verdad que sí No conozco a Derek Pero felicidades a Derek Porque de verdad Sí, no Está... Hay un montón de las beers Que se ven brutales Y yo como profesional Como esa es mi profesión Te digo que Le meta bien cool Gracias Gracias Y se lo dejaré saber Pero le diré Que vea el episodio Sí No, le tiene que verlo Obviamente En cuanto En cuanto El maízate ¿Qué lucro Utilizaste? ¿Qué cebada Utilizaste? Pues mira Ah, seguro A mí me gustan Los mouth bills Cuando no Cuando voy a hacer cervezas Que son claras Me gustan los mouth bills Bien sencillos Eh Honestamente La mayoría de las cervezas Es casi todo Turro No uso mucho caramel Mals Uso muy pocas cosas Como Specialty Etcétera Pero en esta cerveza Este Es casi todo Turro Si no me equivoco Es el 78% Turro Y Y el resto Es maíz Este Flake corn Este Que también nosotros Solo compramos A A BST Que nos suple Este Los granos Eh Utilizamos eso Entonces Este Pues nosotros tenemos También Trabajamos con el Water chemistry Tratamos de Dependiendo de la cerveza ¿No? Este Añadir lo que haya Que añadir ahí Que si Tiene que añadir Este Los juntos Esta se ajusta mucho Con el Calcium Sulfide Este Esta tiene También Calcium Fluoride Un poco También No es mucho Para lo que tiene Porque no Estábamos buscando Cuerpos Necesariamente Y los Hubs Son Simcoe Comet Y Warrior Simcoe Y Comet Son Whirlpool Hubs Este Nosotros estamos Buscando Temperaturas Para hacerle Whirlpool Diferentes ¿No? A veces Es un poquito Más caliente Pero usualmente Estamos como En 170 Este Para el Whirlpool Y Warrior Utilizamos Water Un poquito En Viter En Viter Sí Este Y nos dio Algo así Como El cálculo Que es Hipnotético Que tenemos Porque no tenemos Una prueba Laboratoria De los IBUs Pero Tendría a ser Como 30 Este No hay mucho Amalgol Entonces Este En cuanto a levadura Utilizamos 34 70 Pero Cariño Fermentis Wow Es una cosa De verdad Que esa levadura A mí me ha cambiado Un caballo Un caballo Demasiado Demasiado O sea Fermento Aparte Quería decirles también Que esta cerveza Fermento A temperatura Este No fermento A temperatura Turra O sea Como 60 O 65 Por ahí Como a 66 Más o menos Sí Por ahí Entonces Después de La experimentación Que se pasó A Bright Estuvo un buen Tiempo En el Bright Estuvo casi Un mes En el Bright Aclarándose Sí Exacto Lagueriándose Lagueriándose Y después Estuve en el Bright Y esa 34 70 Yo estoy enamorado Es una cosa No Es un caballito Wow Y utilizamos también En esta cerveza Utilizamos Este Amiloglucosidase Que es Oh Que baja Amiloglucosidase Correcto Eso va a ir Eso está ahí también Te quiero preguntar ¿Verdad? Que tú estás Se llama Maizal ¿Verdad? Y este Utilizaste El maíz Me imagino Que el maíz Que utilizaste Es flake ¿Verdad? Flake ¿Qué es lo que le imparte El maíz A la cerveza? Bueno Bueno En lo que yo he podido Por lo menos Para mi paladar Lo que yo no Noto Es Es Un sweetness Bien específico Al maíz O sea No es Es como más mineral Digamos No es tanto como el grano Y ayuda A secar La cerveza O sea Que pone la cerveza Más seca Y más liviana El cuerpo baja El cuerpo baja Claro Bien fermentable Bien fermentable Y Y hay algo en el sabor Que yo todavía No lo puedo describir Completamente Porque de verdad Que no O sea Yo digo que es algo Como mineral Pero es Es un dulce Es un dulzón Un dulzón Este Específico Que es el maíz O las cervezas Que he hecho con maíz Es literalmente Siempre Wow Este Hicimos una cerveza Que se llama La ñapa Hace un tiempo Sí Y esa tenía Un poquito también Y entonces Me daba ese mismo Ese mismo sabor Aquella usaba mucho menos Obviamente Pero Hubieron una cerveza Mucho más liviana Pero en esta Pues yo lo noto Un poquito más Y el 3470 Que para mí Es la estrella Tú sabes Sí, no El 3470 Y si la dejan Lagreándose El Lo que es El surfer Porque se le sale Al 3470 Se le sale Ese olor a surfer Si tú la La dejas tranquila Como ustedes dejaron Eso Obviamente Se disipa Y Se va Y lo que deja Es una cerveza Bien clara Bien clean Bien drinkable Y atenúa Bien brutal Yo estaba asustado Por eso mismo Porque dije Coño Si después Cuando la voy a probar Y no Porque cuando uno hace Los transfers Y todo eso Uno prueba Tú sabes Pero Sí Sí Pero el 3470 Eso es Es un caballo Eso es De verdad que sí De verdad que Esta cerveza Solamente tiene Whirlpool No tiene ningún tipo De dry hopping Y nada Solamente Whirlpool No Esta cerveza No tiene dry hops Pues yo creo que Ya llega el momento De probarla La pequeña La pequeña lata La pequeña lata 32 onzas Este Jole Cuánto Cuánto porcento De alcohol Tiene la cerveza Tiene 10% De alcohol 10% Digo algo así Me tengo que beber 32 onzas De esto Ahora mismo No tienes con quién Compartirla Hasta chavau Saludos a Magda No sé quién es Pero Filled with love By Magda Sí Ah Magda Es una de las Muchichas de Beer Box Magda Y a Magda También salud Y gracias También Gracias Vamos a darle Vamos a darle Salud Salud Mira mi bracito No se va a ver No se va a ver No se va a ver Y esta es La segunda cerveza Que nosotros hacemos No perdón La tercera Que hacemos Con 3470 La primera La primera fue Barroco Mira esto Mega Esto está Mega clear Mira esto Ajá que lindo A mí siempre me da miedo Cuando la gente va a hacer El pool del crawler Porque como eso es tan Como uno Lo envasa Y nosotros Sí No 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 Pero mira Sí Otro le damos Un porcentaje O dos vano Pero uff Obviamente Obviamente Se nota que la lagueriaron Porque está Mega clear Por lo menos Mi crawler Mi crawler Está pero bien O sea La carbonatación Está ahí Como es Está como está Qué lindo Ya vemos el color Pues vemos un color Claro Rubiona Vemos la espuma Rubiona Este Blanca Yo también Yo también Creo que el maíz Le hace un poquitito Más pálida Este Como estás Susturiendo tu roux Este Le quita un poquito Le quita el color Le quita el color Sí Sí Vamos a darle nariz ahora Vamos a darle nariz Nada Tengo que echarme Un poquito más aquí Para que En el aroma Más rápido Te da El El slight sweetness Ese creo Que estabas hablando Del maíz Pero también Le siento Los tonos El hoppiness El hoppiness Pero Para ser una laguer Pues se le siente Un aroma Bien placentero Ustedes Dejan Estaba leyendo un poquito De la Italian style Business Esto es un tema Aparte Pero de momento Ya que los tengo aquí De momento Como que les pregunto Si han leído Sobre eso Que aparentemente Es un estilo De pilsner Que se hace En el norte De Italia Más cercano A Alemania Entonces Ellos están Dry hoppeando Con Hobs Nobles Pero un montón Entonces es como Que tienes este Pilsner Super liviano Sessionable Pero con un montón De aroma Con un montón De hobs Encima Si Yo nunca he probado Nada así Tú sabes Pero No 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 Ah pues Arturo Y Jorge Tienen una Asignación La celda Mira Tú sabes Que Yo estoy Acostumbrado A hacer Cervezas Raras Tú sabes Y pilsner Que Yo tengo Una pilsner Que yo Que yo hago Que se llama Toño bicicleta O una IPL Literalmente 34-70 Pero le meto Entonces Mucho Chinook Y le meto Simcoe Para tener Esos tonos De pino Porque Tú sabes Tú sabes que Toño bicicleta Vivía en el monte En Puerto Rico Y allá arriba En el monte Hay muchos pinos También Y yo le llamo Y Toño bicicleta Pero Los Hubs Que tú usaste Que Usaste Simcoe También para esto ¿Verdad? Sí Simcoe Tiene ese Tiene ese profile A pino también ¿Era Simcoe Cómo era el otro? Y Warrior De a Vitering Warrior Warrior Un hub Que es bien Bien neutral Ese más bien Se usa para Vitering Es bien neutral Es como que Te da el Vitering Vitering Pero te lo deja neutral No te da ningún tipo de sabor Y entonces Cuando tú le tiras Quizás El Whirlpool O el Dry Hub De cualquier otro hub No le pasa por encima Sino que Lo balancea Lo complementa Seguro Lo complementa Y aquí yo estoy Este Bueno De lo que estoy doliendo Me huele bastante a pino Y me imagino que es por el Simcoe Y el Simcoe Es Es un caballito también Es como los 3170 El Simcoe Es mi hub favorito De todos En realidad Es demasiado bueno Para todos O sea Sirve para Vitering Sirve para aroma Sirve para el medio Para Playboy Y para Dry Vuelve mucho a los lúpulos Huele Siento el dulce Como estás hablando ahorita Siento fruta tropical En aroma Ahora vamos a probarla Esturo Vamos a probarla Bueno Es interesante Que Lo que estabas hablando De la fermentación Que dijiste que la fermentaron Básicamente como un hilo Con levadura de lager Hicieron como el método Este Steam Beer California Common Exacto Eso es lo que hacían Sí Fíjate No había pensado en eso Pero Sí Está súper clean Como que es un Buen ejemplo De que puedes hacer una lager Sin Quizás O sea Hay mucha gente que piensa Diablo Voy a hacer un lager Voy a esperar dos meses Pero que fermentar a 55 Exacto Yo no le siento casi Este eres así sobre Sí Es el hub Es el fin De la Marta Eso es lo bueno De la 3470 Es una levadura Que es bien Es bien llevadera Es como la 05 Exacto Tú la puedes fermentar A baja temperatura Y a alta temperatura Y Sabe Te va a dar un buen producto Y la 3470 Es una que tú puedes Fermentar a 60 A 65 Y te va a dar ese Lager Lagerish Sin tener los fenoles Tan fuertes De una de ellos Está bien buena Tú sabes Yo sé que yo voy a salir de aquí Medio esbaratado ¿Verdad? Porque son como ¿Cuántos? ¿10%? Ah, está heavy Yo creo que ya está Yo creo que ya está Está bien clean Está bien buena Está Yo estaba Mucho más Dulce Mucho más Es como hot Y de verdad Que está Súper drink Pero hermano Qué bueno No voy a hablar No voy a hablar Al final Uno le siente Que es fuerte Pero jamás y nunca Si tú me la das En un blind tasting Yo no hubiese dicho 10% Exacto Jamás en la vida Sí George Súper rico Sí Está buena Está buena Gracias No, gracias a ustedes Tacho Brutal Qué bueno Ustedes Acá entre nosotros ¿Verdad? Entre grupos Nosotros Ustedes han sido Uno de los brúberis Que Han mejorado La calidad Pero al 100% De verdad Pero lo digo Que es algo Que dentro De las primeras Cervecerías En Puerto Rico Están allá arriba Primera una Gracias Con la de La de Jolet La de Jolet Ustedes son para mí Las favoritas Sí, mano Consistentemente Están creando beers Bien buenas Están creando Una buena De verdad que sí Están esperando Si se nota Que están Este Trabajando En todo lo que Tienen que trabajar Y De verdad que Me alegro un montón Para adelante, mano Sigan haciendo cosas Así estamos Así vamos Ahora Ahora vienen otras cositas más Quiero empezar a trabajar Con levadura Quake Este Dos o tres cositas Tal vez no mucho Esa sí Sí Eso es De otro mundo Esa te come Todo Créeme Porque yo tengo Una fermentando ahora La La machea 160 Se supone Que fuera Este Una Hazy ¿Verdad? 160 Está por 10 puntos Este 1.10 Y sigue Bajando La Una Kiber O sea Que eso Me la va a dejar Seca 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 Y con todo eso La mache En 160 Se la llevo A machar En 148 No tengo Tengo ahí Agua Tienes sidra Tienes sidra Exacto No la tenía Seca Pero está bien Clear Ya está Liviano Está Liviano Mega Clear Mira La mano La apariencia La apariencia De la vida Este Mira Jorge Te pregunto Jorge ¿Cómo tú Vislumbra El movimiento De cerveza En general En Puerto Rico En un corto Y largo plazo ¿Cómo tú lo ves? Yo pienso Que a corto Plazo Este Vamos a estar Sufriéndola Un poquito Este Las ventas Obviamente Han caído Un montón Estamos Todos reinventándonos A la vez Cervecerías Barras Restaurantes Toda la industria Se está reinventando A la vez Y va a ser Un poco Cuesta arriba Pero Yo creo que Lo que probablemente Pase A media Medio Y a largo Plazo Es un cambio En la En el mercado Yo creo que Poco a poco Como la gente No tiene la opción De beber De quedarse a beber En un lugar Pues obviamente ¿Cuál es la segunda? ¿No? La opción más cercana A eso Es Para llevar ¿No? Los crawlers Las cerveceras Que puedan Enlatar O embotellar Eso va a ser Clave Incluso También las cerveceras Más pequeñas Que era una cosa Que también Que hemos hablado Antes Que las cervecerías Pequeñas Pues como tienen Un overhead Tan grande Y no tienen Un gasto Tan grande Pues tal vez Pueden sobrevivir De una manera Un poco más sencilla Bajando costos En general Y haciendo ¿No? Vendiendo En cantidades Pequeñas Y en baches Más limitados Etcétera Eso es lo que Está pasando En Estados Unidos En muchos aspectos No solamente No en cuanto A la cuestión De Cómo los restaurantes Se están reinventando Para tener la cuestión De la comida Más prevalente Enlatarlo todo No sacar nada En barril Por ejemplo Y yo creo Que nosotros Tenemos aquí Un poquito Un advantage En el sentido De que El PTSD De nosotros Es más viejo Porque nosotros Tenemos Ya desde María ¿No? Tenemos María Tenemos Todo lo que pasó Con Con La cuestión política El año pasado Después los terremotos Después estos Nosotros tenemos Como que una barrera Pues que sí Un poquito ya De que ya hemos pasado Estas cosas Esto lo estaba hablando Con un amigo Hace poco Y entonces En sitios como Estados Unidos Pues no No pasan Una cosa Que sea Tan acaparante Como esto Desde el 2001 Desde septiembre 11 Eso es un shock Mucho más grande Para ellos Que para nosotros Porque nosotros Estamos acostumbrados Ya a los toques De que Se va a ir a la luz Sí, sí, sí En los supermercados Ya lo hemos pasado No es que No es que lo aceptemos Y estemos tranquilos Con eso O estemos complacidos Es que ya lo pasamos Y entonces Ya tenemos la experiencia Y ya sabemos Más o menos Como la cosa La cáscara Está más Está más Dura ya que Exacto Tenemos ahí Como el corozo Tú sabes Ese cáscarón Ahí ya Tiene un poquito Más de Es un poquito Más ancho Y entonces La gente Aparte de que Ya venía Al mercado Moviéndose Hacia lo local Ahora más Todavía está pasando Y puede seguir Creciendo Porque En algunos sitios Lo único que hay Es lo local O sea A veces Tú vas a la esquinita Y están todos los taps Tienen cerveza local O sea No hay otra Claro Tú tienes cervecerías De afuera Que van a placer Porque les va bien En los premios Tú tienes cervecerías De afuera Que entran Y entonces Pues pueden Agraparar un espacio Pero yo creo Que al fin y al cabo La gente Decide Usualmente Más por lo de aquí Porque ya Eso es como Una cosa más cultural También de nosotros Gracias a Dios ¿No? Sí Se ha movido Un poquito más Hacia eso Que entonces La gente pueda ver Valor en lo que Se hace en Puerto Rico Precisamente porque Porque las cosas Están cambiando Tienen cervecerías Como Rebel Este Señorial Perdón Tienen cervecerías Como Rebel Por ejemplo Que Son bien pequeñitas Están todo el tiempo Innovando Todo el tiempo Sacando cosas nuevas Y entonces Yo creo que Las demás Que vayan a salir Poco a poco A dar en adelante Porque todavía Hay cervecerías Que se están planificando En Puerto Rico Yo creo que Todas van a ser Más en ese ¿No? En esa escala Y no necesariamente Más en la escala De Ocean Por ejemplo ¿No? Por dar un ejemplo Porque obviamente Ocean Tiene una operación Que conlleva Un montón de dinero Un montón de gente Conseguir las personas Correctas Conseguir la gente Que esté dispuesta A trabajar de esa manera Conseguir la gente Que pueda aprender rápido Son muchos ¿No? O sea Son muchas cosas Que hay que tomar En consideración Entonces Cervecerías Más pequeñas Como tal vez Nosotros Boquerón Etcétera Pues tienen la opción De a veces Hasta cerrar Por un tiempo Y no necesariamente Cerrar Por un tiempo Tú sabes Yo creo que Hay una oportunidad En el sentido De que El mercado Está bien pequeño Pero hay una oportunidad En cuanto a que La gente pueda Las cervecerías Puedan tener Sus cervezas No únicamente En las barras Que ha sido La única opción Por mucho tiempo Ya la gente Está viendo Que se puede Enlatar La gente está viendo Que se puede Embotellar Tal vez A menores caras Y entonces Tal vez Eso lleve A que se cree Un mercado Y es limitado Y pequeño ¿No? El Dimited Edition Es el bache pequeño Pero donde La gente Que es entusiasta Sobre la cerveza Pueda apoyarlo Porque tiene Algo nuevo Que apoyar Todo el tiempo Y no Que nos convirtamos En las cervecerías De los ACTA Porque eso Es otro animal O sea Eso es otro mercado Bien diferente De gente Que está dispuesta A pagar 22 dólares Por un four pack Y cervecerías Que están dispuestas A meterle 9 libras Por barril De mosaica Eso cuesta Un montón De chavos Entonces Hacerlo todo el tiempo Que es más costoso Todavía Entonces Haces eso Y haces Stouts Imperial Stouts Y cosas así Que son bien caras En producir Entonces Yo creo que A la vez También En Puerto Rico Eso nunca ha sido Prevalente Porque aquí La gente Todavía quiere Probar de todo Y yo creo Que en Estados Unidos Poco a poco Va a ir cambiando La cosa un poco A que no necesariamente Eso sea lo único Que la gente Quiera consumir O sea La gente Que de verdad Le gusta la cerveza Porque la gente Que están por ahí Y se meten En el taproom De fulano Porque es el que Está en el barrio De ellos Pues eso es normal Para ellos Es su barrio O whatever No están ahí ¿Cuál Este sour Nueva Tienes esta semana? Eso no le importa Pero en Puerto Rico Eso nunca lo ha habido En Puerto Rico Es un mercado Bien Bateado De mucha gente Bien diferente Y yo creo Que eso nos da Una ventaja Porque no hay Que necesariamente Seguir las modas Y entonces Puedes innovar Dentro de lo que ya hay Entonces Eso ayuda En costos Eso ayuda En nómina Eso ayuda En cuanto Cada cuánto tiempo Tú tienes que mandar A buscar Dos paredes de grano Que es otra complicación En sí Obviamente aquí Estamos en un lugar Que Todo viene de afuera Pues es un problema La logística también O sea Que eso llegue a tiempo Que no te quedes sin granos Que no te quedes sin hubs Los hubs son un poquito Más fácil Pero pues Son otros mentes Pero entonces Yo creo que Básicamente Sigue el concepto Que ya era una tendencia Que estaba pasando De lo de hyperlocal Básicamente Lo que tú dices Kike ¿Verdad? Verdir los brewers En panadería Mano Panadería ¿Cuándo dices panadería? El pan está fresco Lo hice ahora Y se lo llevaron ahora Y la semana que viene Hay otra cosa Y yo creo que eso está Excelente Pero que No sea únicamente El pan fresco Sino que sea Qué sé yo La carne niñeja Que tienen En steaks ¿No entiendes? O sea Que no sea solamente Una cosa Porque entonces Si nos consideramos Una cosa Para hacer lo que pasa En Estados Unidos Tú tienes un montón de gente Que se mete a la industria Literalmente Porque ven que una cervecería Vende un montón de chavos Un sábado Porque hay una fila bien grande O sea que eso Eso no es la parte De la cultura Eso es gente Que ve el dinero Y good for them O sea Nadie lo impide Pero yo preferiría Ver gente Que de verdad Están en esto Porque les gusta Y porque quieren Contribuir a la cultura No porque están ahí Para hacer millones de dólares O sea Yo no tengo nada En contra de eso Yo soy empresario también Pero Es un estilo de vida Es tener un estilo de vida Sí Que tú tengas Las cervezas Como parte de tu vida Que tú Ustedes lo están Ustedes lo están tratando De hacer De que ustedes tratan De hacer Diferentes tipos De cerveza O sea Nada que ver Con Con lo que hay Este Normalmente Están inventando Siempre Sacando cosas nuevas Y es para que la gente Pues Pruebe algo Diferente Sin tener que estar En lo mismo En lo mismo En lo mismo Es algo que yo creo Que en general Las cervecerías Locales Han hecho En cuanto a diversificar estilos y cosas yo pienso que en Puerto Rico no hay muchos choices como hay en Estados Unidos pero bueno, están desde laggers hasta stouts, hasta beer con fruta weed, bueno, todo el mundo siempre está tirando algo para hacer operaciones tan pequeñas pues creo que han hecho un trabajo en diversificar y no llevamos nada definitivo, esto está empañado en Puerto Rico 7, 8, 9, 10 años máximo, tú sabes una estructura de gobierno que apoye este tipo de cosas o no necesariamente que la apoye pero que no sea tan difícil que traten de ayudar sí, o sea que le den la mano al empresario para que hagan las cosas no fácil si tú ayudas si el gobierno ayuda va a generar obviamente mucho más economía porque o sea los breweries le van a dar dinero al gobierno claro ya le damos la venta claro le damos millones de dólares que se le paga al gobierno aquí de taxes millones y eso es el tax de la cerveza nada más ponte a pensar en taxes de inventario todos los municipios tienen un inventoritario sí ponte a pensar en lo que lo que se paga de planillas trimestrales lo que se pagan las planillas todos los años o sea esto es un negocio que es una industria que al gobierno le deja muchísimo más y pudiera dejarle tres o cuatro veces más diez veces más veinte veces más si de verdad le hicieran de una manera llevadera a uno poder hacerle estas cosas y no estar tratando de sacarle todo el tiempo pedacito a pedacito a uno o sea todo lo que uno trabaja para construir porque o sea nosotros tenemos suerte en Aguadilla que la gente de Hacienda son super friendly o sea la gente que va a los envasados de Hacienda en Aguadilla son clientes de nosotros van un viernes ahí y se sientan en el taproom que tienen nuevo ah que fue la que envasaste ayer que yo no me acuerdo dame de esa acá o sea sí o sea es una actitud bien diferente a otros lugares que yo sé que no son tú sabes no hacen la operación fácil hacienda para servirte sí y nosotros tenemos suerte con eso y entonces yo lo veo si eso fuera así a través de toda la isla en todas las empresas la gente ni estaría pendiente a que ah vienen los de Hacienda tú sabes tengo que tengo que usarme porque vienen a darme una multa o a buscar cómo darme una multa que yo creo que eso es lo peor o sea es como que cuando tú tienes la percepción de que entonces diálogo el gobierno no significa problema cuando debo ser contrario pero nada todo contrario cuando ponemos del gobierno porque me deprimo es una pena es una pena y en cuanto a boxers como tal qué estilos vienen por ahí nuevos con qué vas a innovar qué viene por ahí que nos puedas decir una primicia estoy estoy tratando de hacer o sea terminando de hacer una recera usando viena como base que nunca lo he hecho 100% viena no 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 este tiene viena y tiene basement regular pero quiero usar Special B quiero usar Brand Sugar quiero hacer ok todavía no estoy no la tengo bien definida este pero me gustaría poder moverme un poquito más este hacer la cerveza maldillana en general en parte porque se vende un poquito más fácil y en parte por el costo sí te digo una cosa el año pasado para junio julio por ahí este yo soy de la metro y fui con la novia mía me quedé por allá por en rincón y nos metimos yo cogí como un rbnb cerquita del pueblo de rincón y nos quedamos literalmente una calle al frente de lo que es el rincón brumín y para ese tiempo ustedes tenían la semifusa estuvimos bebiendo semifusa todo el weekend porque esa cerveza lo bueno es que es bajita en alcohol es bien hoppy es bien aromática aromática en el sentido de que tiene ese olor peculiar a tú sabes que el hop es medio es primo es primo es primo de otra cosa dank 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 imagino que me imagino que ustedes usan cashmere para ese o algo así no esa es mosaic esa fue mosaic sí pero tiene ese dankiness y es bien liviana y estuve todo el fin de semana bebiendo semifusa allí y eso era un palo y es lo que tú dices cerveza baja en alcohol para que la gente siga estamos en el trópico claro es beber es beber es lo que a mí me gusta beber también yo ando a beber cerveza de 4 y pico 5% de alcohol yo no bebo mucho o sea no estoy todo el tiempo bebiendo cerveza pero pero sí o sea prefiero mucho más beberme algo se hecho una bola así relax que que es lo que ustedes están viendo ahora mismo ah no no lo acuérdate una cosa acuérdate una cosa nosotros no bebemos nosotros degustamos no es lo mismo degustamos correcto y la semifusa la semifusa es una es una de mis favoritas de verdad que sí que bueno mano gracias es 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 tremenda bien de verdad que sí gracias mano que hagan que a ustedes les gusten beber porque eso porque te van a quedar mejor el amor por lo que estás creando yo voy a hacer una confesión yo voy a hacer una confesión díla díla yo le cogí mucho cariño a Box por la Sol Invicto San Francisco coño ya Sol Invicto te dice como es y hablo o sea como es sí yo recuerdo que le escribí a Willy Willy esta cerveza le hicieron con levadura belga es que belga es que se las belga yo creo que sí que sé Sol Invicto Sol Invicto es 58 de 58 excelente cerveza me encanta me acuerda mucho a la Cali del Jeep duro y esa cerveza estaba nítida esa fue como la ¿cuál es la tuya favorita de Box Club? perdón yo dije ya la mía la mía es la semifusa yo dije Sol Invicto galones galones completos de semifusa y yo puedo beber 10 galones y a mí no me molesta hermano yo quizás me vaya por esa línea similar pues que ese flow han hecho par de Session IPAs como la semifusa que me tripean como que esta Brut es bien buena yo también soy fan yo soy bien hoppy hophead me gusta todo lo que tenga tú hasta esto que no es tan presente pero lo aprecio como que tú le sientes está buena y el aroma está bien bueno me gusta mucho el aroma para mí y eso si tiene 4,5% pues brutal porque me doy 3 en vez de 2 la semifusa la semifusa tiene 4,7% bastante seca aromática ¿qué tipo de aroma qué tipo de aroma tiene cannabis no pero hay que decir algo cannabis medicinal ya estamos en ley estamos en ley tengo mi licencia aquí yo pongo mi licencia rápido no pero se me infusa se me infusa mira 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 coño gracias los otros días cuando cuando pues fui a buscar las cervezas que están probando ustedes hoy pues ellos no lo sabían pero se me van a enterar ahora pues Jorge me dio una extra una maratonista extra es que no podía compartirle con ustedes por esta situación que hay ahora oye la maratonista en verdad en verdad que está mira excelente cerveza y un session que está bien bueno ¿qué dijiste Arturo? no te escuché perdóname Arturo se acabó ¿verdad? la maratonista se acabó ¿qué si se acabó? sí eh no te entiendo que queda todavía ¿por qué? ¡Jole! ah a Jorge al otro Jorge al otro Jorge era para que no trajera otra más de esta esa esa y cuando leí la descripción de la maratonista y la Lumen creo que se llama que era UCAP no la había probado pero leí la descripción en el website y dije coño esto esto todavía me dan ganas de probarla la maratonista está muy buena la maratonista es este super light en el mouth build es bien liviana tiene 4% flat de alcohol tiene un sabor este monk fruit que es el que usó dog fish en su cerveza slightly mighty monk fruit monk fruit sí monk fruit monk fruit es sí monk fruit es una es para para la gente que no que no puede tomar azúcar per se que no puede ir comer el azúcar pues monk fruit le hace dulzón como un como un frío exacto no 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 es que el azúcar no te no te no te no te no te no te jode vamos a ponerlo así sí es que no tiene calorías en dulzón montón exacto entonces usamos un poquititititititito para tres barriles un poquititititito y entonces este nosotros tenemos muchos clientes y regulars en de beerbox que son gente que hace crossfit gente que corre exacto para esa gente que lee monk fruit vamos a tener que ir para allá a buscar a maratonista en la otra que dice que todavía queda ¿verdad? quedan desambios hay que dar de todo todavía pero escucha escucha ya yo fui ahora la toco a ustedes oye estamos haciendo entregas en área metro este eso va a ser lo más fácil oye entregan si me entregan a la esquinita y nos entregan unas cuantas de esas hacemos hacemos yo 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 les envío yo les envío déjame ver esta semana es parecido porque lo que estamos estamos cogiendo áreas diferentes todas las semanas para hacer la hora veis que iban a hacer algo con al lado exacto mañana mañana es al lado en arcibo pero cuando hay otra fecha para entregarle en área metro pues entonces yo este cuadro para hacerle llegar super hermano cualquier cosa hermano estamos en confianza ahí tiran las esquinitas las esquinitas en mi casa las esquinitas es lo mejor si lo mejor es tal vez este que se cuadre una hora que tal vez estén los muchachos allí o alguien de los muchachos cualquier cosa si lo hacemos llegar este definitivo ustedes saben que antes de cerrar dinos tu beer favorita de ustedes que ya todo el mundo dijo te pusimos ahí la tuya la tuya voy a decir una porque de verdad que es si yo voy a beberme algo un poquito más fuerte este me gusta algo así que es una que se llama el desvío que es un doble ese esa y yo digo que esta empresa se me impusa también porque se me impusa es es lo que yo puedo beber en cualquier momento tú sabes ahí sí de hecho nada esto es lo que me queda de la cerveza y ya ya yo maté debo decir que excelente cerveza que en verdad que gracias y otra vez que la hacían algo déjame decirle algo a ustedes este primero gracias por la invitación y segundo gracias por mantenerse haciendo este tipo de cosas con Home Brewing de Puerto Rico etcétera este mis respetos a los tres me encanta lo que están haciendo todos en su en su campo cada uno Arturo con la cuestión del Home Brewing como lo presenta con la chinita y tú Jorge de verdad mis respetos a ustedes y saben que su opinión siempre es bien importante para mí recuerdo la vez que se los dije en el primer festival de cerveza antes de hablar de estas cosas y del feedback y de cuán importante es que uno escuche lo que la gente tiene que decir y yo quiero que ustedes sepan que para mí su opinión y su feedback y que ustedes estén todavía haciendo esto junto con nosotros que estamos aparte cada cual en su lado de la isla digamos pero cuando nos vemos y todo el apoyo Kike nos ha apoyado muchísimo por la esquinita por años ya tú sabes solamente quería decir que les agradezco todos somos uno somos uno somos puertorricos muchas gracias como yo siempre digo y yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo por esta pena no corre sangre corre cerveza pues nada eso es todo por hoy Arturo ¿dónde lo pueden conseguir a ti? cuéntame bueno me pueden conseguir en facebook como Arturo Ferrer me pueden conseguir en instagram como minimalix con x y como el foundry que es donde yo hago mis inventos de cerveza hago mis camisas los logos y los sabes me voy a conseguir por ahí Kike Kike cuéntame Enrique Fernández en facebook y las quinitas al incervecero facebook instagram pone cuenta y mil gracias a Jorge ya que estoy hablando porque de verdad que excelente y excelente hacer las manos allí en box lab gracias gracias a todos a mí me consiguen en facebook jorge castro ramos consiguen de beerbox beerbox pr box lab pr facebook instagram y si me quieren tirar por twitter a mí me gusta twitter yo sé que mucha gente lo usa pero en twitter soy arroba de castro funk y ahí me pueden tirar de castro funk oficial si es que el chiste con Jorge de castro funk mano toda la vida la gente va tirándome con eso sacarle punta le quitaste el hand a la de castro pues a mí pueden conseguir por facebook por el escarramos lugo en instagram por ramones brú y a los tres nos consiguen por breaking news beer and coffee entonces será hasta la próxima y salud y pese a gracias salud gracias jole gracias salud salud